Hola a todos y a todas, soy Visión Cris, bienvenidos de nuevo a mi canal chicos y bienvenidos de nuevo a Dying Light Y cuéntanos donde lo dejamos, vale chicos, en The Fall Week, claro que si, aquí estamos Vamos a continuar avanzando, vale, con la historia y demás Así que vamos a ver que tal hoy chicos, a ver que tal se nos da, a ver que tal sale el episodio de hoy Y entonces vamos a continuar, vale chicos, espero que os mola a todos el gameplay Y vamos para allá, a seguir avanzando con todo, ¿no? Vamos, claro que si Vamos a ver mis sencillas y tal, vale Tenemos Estad 2, la reunión Se va ayudando, vale, pues tenemos esta, anomalías, hay que ir para allá Así que vamos a por el coche Vamos a, bueno primero, claro Lo primero, te vendo esto Esto también Vamos a andérselo, todo esto La jugueta está afuera Esta es la que tengo yo, ¿no? Ok Esto se lo voy a vender yo creo Eso también Perfecto Voy a comprar, que tenemos una mejora, pues me la compro La baña es de 161, así que no Me interesa Esto lo vamos a comprar Botiquines sí Tornillos Plásticos y virotes Y plástico, vale Perfecto Nice Vamos a pillar el coche, anda Y aquí vamos a misión, chicos A ver qué tal vale hoy Vamos para allá Joder, en serio Estamos bien Vamos Go Por aquí Si os acabáis en el anterior vídeo, nos mejoramos el nitro Por lo cual el nitro ahora es mejor Creo que dura más sin todo Así que perfecto ¿Por qué no has contactado con nosotros? Lena, escúchame bien mientras esta cosa funcione Sé lo que ocurre Tienen algo cien veces mejor que la antigena La buena noticia es que lo compartirán conmigo La mala es que tengo que encontrarlo Sé que no hay tiempo, pero no puedo rendirme Es la mejor opción para todos Hostia Más motivos para que haga esto Deseame suerte Vale Vamos para allá Está cortado, tío Está cortado No se puede pasar De verdad Vamos a ver Rata Cuidado Cuidado, cuidado Son muchos, son muchos Fuera Otra menos Son un huevo, tío Que pesado ¿Y este? Cuidado Vale Cuidado, cuidado Pilla esto A ver Por aquí Vale Meto por aquí Ya está Vamos Bien, bien Es que por aquí es el camino Si no me cago en todo Si te doy cuenta Estaba mejorado el turbo Se nota Se nota bastante El turbo ha mejorado, la verdad El nítero Vale Seco Ah, que este machete No se puede reparar Tú ¿Qué dices? Pues Pues estoy jodido Estoy jodido Porque no tengo más armas Y está a punto de romperse Ah, bueno, si tengo este Vale Nada La detalle tengo que venderla Es verdad Que ya no Cuidado Seco Pilla camuflaje, anda Mejor Explora la cueva Vamos a ver A esto nos puede matar Por detrás En serio Oye, oye Vale Mierda Bien Échate esto Vamos Hay que esperar la cueva Chicos A ver Por aquí Vale, ese no se levanta Ni nada Ok Eh Joder, en serio Bien Eh, pilla con la cueva otra vez Perfecto Corre, anda ¿Qué pasa? Me deja correr Vale, a ver por aquí Espero que se apoya Este camino No me voy a cagar en todo Vale, sí, es aquí Hostias Increíble, ¿no? Hay munición aquí y todo Uh, granada Rifle gris Granadas Necesitamos asistencia de inmediato Un cambio Vale ¿Y esto qué? Investigar con muy militar Vale, estamos Así que La mercancía está intacta Vale ¿Y dónde está? Ok Necesitamos asistencia de inmediato Un cambio ¿Qué más hay que hacer? Ya está Si no, no se puede hacer nada ¿What? No entiendo ¿Qué pasa? No hay nada, tío No sé Este Vale, el segundo también está muerto Espera de esperar Nada, vale Oiga, ¿está por ahí? Estoy en la cueva que me dijo Y he encontrado a dos de sus hermanos Muertos También he oído una llamada de socorro Hablaba de una mercancía Que no está aquí Vale Así que lo han robado Muy bien Sigue investigando, por favor Intentaremos recopilar información Sobre el tercer hermano Hay que prestar atención A los uniformes amarillos Y a un símbolo Tres rayas horizontales Disculpe Esos bandidos Son los matones de raíz Son peores que los no muertos Lo que pasó en Harran Fue culpa suya Básicamente Ah, ya veo Gracias, Kyle Seguro que esa información Nos resulta de utilidad Vale Ya está ya hecha La misión ¿O qué? Sí Parece Vale Estoy ayudando a los hijos del sol Pues Esto mismo No sé La patria hay que salir ¿Sabes? A ver Vamos Por aquí Corre Estos zombies ¿De dónde salen? ¿Me lo explican? ¿Qué? Pero tronco Oye Vamos a ver ¿Qué pasa, tío? Nada Vale Claro que sí Por supuesto ¿Qué me ha pegado? No lo sé No sé quién es el que me ha pegado Pero vale Pero he muerto Ok Claro que sí Por supuesto, tío Bueno, mira Parezco fuera Acaban por saco Vamos a pillar el coche Y ya está Venga Corre Sube Sube Vale Bajamos Y a la misión Let's go Venga Por aquí Por aquí Que eche una mano Si hace falta ¿No? Sí, por favor A la madre Le gustaría que ese hombre acabara Lo que le impeto Joder Está bien ¿Quién es? Se llama Atila Es etnógrafo y trabajo Ahí hay agua, tío Socorro Si puede oírte Es que está muy cerca Estamos atrapados En nuestra casa Y mi marido Se muere Que alguien Nos ayude Vale Por aquí Me va a tocar dar la vuelta Pero bueno Tanto la maldita vuelta Aquí Derecha Derecha Izquierda Me cago en todo Vale, vale Bien Vamos Go, go Venga Por aquí Ok Vale, de momento Vamos bien O eso creo Y espero Ok Por aquí Por aquí Vamos Lo que acaba de pasar ahí Yo estoy flipando Madre mía Mira tú Vamos Corre Bien Bien, 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 bien Go, chicos Vale Continuamos Vamos Vamos bien De momento parece Así que a ver si llegamos ya, tío Ha sido de mierda Se va a dañar la pieza, tío Se va a dañar la pieza, tío No, joder No, joder No, joder Qué flipo Madre mía, tú Ok, bien Bien Subimos por aquí Estoy de los reventones Vamos hasta las narices Hasta las narices, ya Madre mía, tío Venga Venga Madre mía Vamos Así llegamos De una vez, tío Vale Dejad que despeje la zona Hostia Mierda Toma Hostia, hostia Madre mía, tú Cuidado, cuidado A ver, a ver Ponte esto, anda Seco Cuidado 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 Venga Una para vosotros Cracks Toma Creo que lo he matado Ala Cuidado 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 Que me revientan Venga Toma Seco Rata Asquerosa Muere Vale ¿Qué? 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 ¿Qué acaba de pasar, tío? Es que Es que no entiendo, tío Lo de esta gente Con los rifles De verdad Es increíble, macho No tiene ningún sentido Pero en ningún sentido, tío ¿Dónde estoy? Venga Va a flipar, de verdad Joder, macho Vamos Venga ¿Muerdes? Vale Muere, tío Madre mía No muere, joder Asco Pero cuántos son, tío No, no, no No quería eso Mira A ver si tiene granadas Me matan Cuidado Venga Venga Venga, ratas Corre Uf Me voy a pasar con las piñas Tío, no paran De tirarme Toma, rata ¿Te ha gustado? Venga A casa ¿Qué pesadilla de gente, tío? Dios Madre mía, chaval Ahora ya está Ah, que hay que buscarlos en los vagones A estos dos, ¿o qué? Hostias ¿Y este qué? Eh Ala Ya estaría Bien Estamos en uno de los vagones No dispares Llama tres veces Y te dejaremos entrar Tolga ¿Estás loco? No le pidas que se ponga a contar Me cuentan escondite Joder Ya no me pueden decir A ver No ha llamado bien Largo Soy yo, Crane Déjalo entrar, Fatin Es él Tenía razón No sabe ni contar hasta tres Vale Ah, esto es una zona segura Ok ¿Qué coño estáis haciendo aquí? Un proyecto secreto No hables del tema, Fatin Ya sabes que la gente como él Larga todo lo que oye Pero puede que sea de ayuda más adelante Pues se lo contaremos cuando ya sea de ayuda A lo mejor deberíamos dejar que se quedara aquí Que se junte con nosotros solo puede hacer que se vuelva más listo Me asombra vuestra generosidad Pero creo que me habíais hecho una promesa Nos subestimas, Crane Lo hemos hecho de forma remota hace un momento Este dispositivo reacciona a cualquier cosa que lleve un chip Y cuando algo lleva un chip Suele ser porque tiene mucho valor A excepción del perro del vecino Vamos a darle, Tolga Hay que ponerse ya manos a la obra Crane, estaremos en contacto Cuídate Vale Pues hecho Ok Perfecto ¿Cómo? Busca lanzada a la mansión ¿Cómo? ¿Y por qué pita esto? No entiendo nada Vamos para allá, a ver Eh, tío ¿Qué pasa? No estoy entendiendo nada Ah ¿Y qué pasa? Ah, hostia Mira Vale Ah, no, mierda Espérate Ahí Ahora sí Abrimos Perfecto ¿Qué es esto? Vale Diseño de una suspensión ahora De 911 Y la mía De 911 Vale, pues no Pues ahí se queda De noche Veréis Se va a complicar que flipas A ver Te voy a echar la gasolina Que va a seco Ahí Vale Vamos A ver Go Venga Vamos para allá Chicos Y todos los coléricos Que me la van a liar Los coléricos de mierda Tarde en medio Estamos a punto de subir De nivel de conductor Acabo de tropear un colérico Y lo he matado Ah, no, no, no Lo he matado Corre, corre Venga, taronco Me quedo pillado ahí Entre dos coches Porque no se puede pasar Tío Está hecha posta Ya está, tío O sea, es que yo flipo De verdad Y ya me he matado Una hostia solo O sea, yo no entiendo nada Tío Es increíble esto Este juego Me ponen ahora aquí En esta torre Qué bien Está más lejos Ok, tío Venga Corre Por aquí Intentar que no me vean, tío Oh, nivel de conductor Bien Va por saco el pavo Hostias Hasta luego, ¿sabes? Venga Vale, a ver Hay que cazar aquí ¿Hay alguien en casa? Va a tocar buscar una entrada, ¿o qué? Nada Está todo cerrado, tío Increíble El tejado no creo, ¿no? ¿A ver por dónde se entra? La verdad es que no tengo ni idea A ver por aquí ¿Qué hay? Ah ¿Qué es esto? Ah, vale Una cueva Vale, se va a entrar por aquí Ok Mira, 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 mira Ya tenemos entrada Busca a Atila dentro de la mansión Ok Hay que abrir esto con cerradura Vamos Bien Abierto Perfecto Cerrado Vale Vale, hay que mover esto Bien Movemos ¿Y esto? Máscara Vale La máscara ceremonial Vamos a dejar abierto esto Por si acaso No se ve nada, chaval Abierto Lo que se apaga es la linterna de este juego Yo no lo entiendo, tío Qué asco También me da siempre Míralo, tío Se va sola Qué rabia da, tío Lo juro O sea, es la rabia que da eso Míralo Nada Vale, aquí no hay nada ¿Qué pasa? No hay nada No hay nada ya ¿Vale? Vale, aquí Mira, esto es para mí Esto tiene que ser tan segura Porque esto es para dormir Y me alijo Y todo Ok Mira Pues venga Adelante Viene a matarme Pues venga Adelante Me llamo Kyle Crane La madre está preocupada por usted, Attila Me ha pedido que me asegurara de que estaba bien Pues claramente no estoy bien ¿Puedo decirle que no habrá libro? Estoy atascado Soy un viejo moribundo No, Indiana Jones ¿Moribundo? ¿Le ha pedido ayuda a la madre? Me temo que no tiene la cura contra el cáncer Se acabó el trabajo de campo para mí El problema Citando a Hamlet Es que todo es una puta mierda Pase Siéntese Tómese una copa conmigo, señor Crane Si lo que le impide avanzar es el trabajo de campo Yo puedo ir a coger lo que necesite No sé qué investiga Pero la madre está deseando que acabe Dice que me traerá cualquier cosa que necesite Sí, haga una lista Pues me ayudaría bastante Que restaurara la electricidad Pues hacer esto Me llevará largas noches en vena Bueno Yo me ocupo de la corriente Pero del café se encarga usted Vale Ok Arregla los cables A ver Una salida Me he rayado Una salida era por Aquí Vale, ¿es dónde es? Ah, vale, está al lado Vamos a ver O sea, claro Como veis había un demoledor Y todo Lo cual, a ver ¿Me da? No Mate Pa' ti Cuidado Otra En serio, tío ¿Qué estás contando, macho? Porque ahora me estoy dando yo solo No lo entiendo ¿Y aquí le puedo dar? Sí Hostia, pues ya está Vale Ahora Ahora flechazos Ahora seco, rata Va por saco ya Chao ¿Y tú qué? Vale Seco Ya está Secos todos A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tal si subes? Ahí está Ahí está La electricidad Vale, a ver aquí ¿Aquí hay que hacer algo? No sé Voy a seguir el cable De momento Lo que voy a hacer Es seguir el cable A ver qué hay que hacer Aquí algo Madre mía Tú que me he caído No he visto eso Aquí el cable sube también Entonces Supongo que habrá que hacer algo Vale Sí, pero no me deja aún Entonces hay que hacer algo Algo primero Esto, vale Tíalo A mí Ok Algo que hay que hacer primero Lo que no sé es el qué Sinceramente Va a ser aquí, ¿no? Ok Ok, tío Es que no lo entiendo Vale Aquí se supone que hay que hacer algo Pero primero ¿Qué hay que hacer? O sea No me deja aún ¿Qué hay que hacer primero? Macho Eso no lo entiendo O sea Flipas, tío No sé Yo alucino La verdad Aquí arriba no puedo hacer nada Aún O sea Hay que hacer algo Pero no me deja todavía No sé por qué Mierda este caes Tío De verdad ¿Veis? No puedo hacer nada aquí aún Entonces, tío Es que no lo entiendo Lo que más Supongo Sería encender esto, ¿no? Lo que más Pero tío No me deja encenderlo Ni nada O sea No entiendo El de conductor Esto Yo estoy flipando No puedo encenderlo Ni puedo hacer nada No entiendo ¿Qué hay que hacer? O sea Esto no lo entiendo No sé No sé Lo que hay que hacer No entiendo nada Pero nada Ah Esto o qué ¿En serio? No sé No sé Si tenga que hacer eso ¿Eh? No No Es que no sé Qué hacer Chicos O sea ¿Y aquí? Hostia ¿Y esto? Vale Esto lo voy a abrir No sé Qué hacer Tío Estoy rayadísimo En plan Qué cosa más rara Lo ponen todo complicadísimo No entiendo De verdad ¿Por qué? Es que O sea El generador No lo puedo encender No me deja Y es lo que más Imaginaba yo Que había que hacer Pero no deja ¿Entonces? ¿Qué hay que hacer entonces? No entiendo nada Estoy Estoy Yo no entiendo nada Pero nada Vamos O sea Cuando digo Yo no entiendo nada Es que no entiendo nada Literal Y aquí tampoco Me deja hacer nada Ahora mismo O sea Porque hay que hacer algo primero ¿No? Vale ¿Pero el qué? No sé No, no entiendo yo esto El generador no lo puedo encender No tiene por qué Así que Si no hay que encender el generador ¿Qué hay que hacer? Es que no No entiendo nada No entiendo nada Por favor De verdad Es increíble Es para flipar esto Macho Ay Dios Bueno Pues bueno chicos Viendo que no sé cómo hacer esto ¿Vale? O sea Es que no entiendo cómo hacerlo No entiendo nada Te ponen todo difícil La post O sea No se puede No entiendo cómo se hace Estoy rayadísimo El ladrillo ¿El ladrillo este Claro que sí? Claro que sí Hoy os lo he dado a todos Vosotros Soy Vision Chris Y en el siguiente vídeo Nos vemos a ver chicos Hasta la próxima Chao